Hey, 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 hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien y arrancamos el día de hoy con noticias en el ámbito del deporte muy, muy, muy negativas y se trata de nuestro ciclista estrella, Edgar Bernal, que ha sufrido un accidente bastante, bastante grave en los entrenamientos contra un bus que se encontraba aparentemente parqueado sin estacionarias y el ciclista sufre un aparatoso accidente que lo va a dejar varias semanas o meses fuera de las pistas. Y pues bueno, mi gente, esto dice la prensa internacional porque la noticia se regó por todo el mundo, amigos, así que pendientes. Y bueno, amigos, hasta en España ya se habla de la noticia, el chiringuito de jugones. España, última hora, Edgar Bernal sufre accidente al chocar con un autobús mientras entrenaba se encuentra con cientos hospitalizados diciendo, evaluadas sus posibles lesiones, mucho ánimo. No son muy buenas las noticias sobre las consecuencias del accidente de Bernal. Estas fueron las declaraciones de Xiomara Guerrero, la staff del deportista. Bueno, las dejo con las declaraciones de esta señora, que es una persona pues muy cercana al deportista y esto nos dice acerca de qué pasó exactamente. Los médicos en este momento se encuentran en evaluación. No es algo que se descarte, pero tampoco lo podemos confirmar. El equipo quiere hacer un pronunciamiento oficial para darle información correcta, no especulaciones. Lo están estabilizando, pero pues es la información que tenemos hasta el momento. ¿Saben exactamente qué fue lo que ocurrió hasta el momento? Bueno, digamos que la idea de esto no es echarle la culpa ni al deportista ni tampoco al bus. Simplemente fue un accidente. Por el momento no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Pues Egan era el que estaba en la situación del accidente y no hemos podido comunicarnos con él. Pues está adentro en todos los temas de valoración, pero pues ya está estable. ¿Se sabe si ya adentro de tal vez a cirugías? No, todavía no. Por su parte, el espectador de deportes, adiós al tour. Edgar Bernal tendría una fractura en la rótula y en el fémur. O sea que ya se sabe lo primero que tiene Edgar y la fractura del fémur es bastante grave. Requiere varios meses de tratamiento. Esto es la recuperación. O sea que vamos a estar hablando de mínimo unos seis meses. Y eso que aproximadamente. Así que ahí están las primeras noticias malas para Colombia. Por su parte, periodista Alejandro Cortés. Edgar Bernal se asientó durante un entrenamiento. El Zipa Quireño salió de la mañana este lunes a hacer una jornada habitual de la pretemporada. Junto con su equipo, pero desafortunadamente chocó contra un bus en la vía hacia Gachanzipa. ¿Aún se desconocen los detalles del parte médico? Pues por supuesto los acabamos de leer. Lo que no sabemos es el tiempo exacto de recuperación. Esto dicen desde España el diario F Noticias. El ciclista colombiano Edgar Bernal de Ineos, ganador del Giro de Italia, Ojiro, sufrió un aparatoso accidente mientras se entrenaba en una carretera próxima a Bogotá. Y fue trasladado a un hospital con múltiples laceraciones. Ahí está la noticia. Llega también a España, mi gente. Y hasta el presidente de la república habló de este accidente. Nuestro querido campeón Edgar le deseamos una pronta recuperación tras el accidente que sufrió. Entrenando con sus compañeros del equipo. Confiamos en que evolucione satisfactoriamente su estado de salud y pueda seguir cosechando triunfos para Colombia. Hashtag fuerza Edgar. Ahí está lo que dice Iván Duque, el presidente de Colombia. Y bueno, me pareció muy curioso mostrar lo que es este video que van a ver a continuación que nos lo entrega Fak. Esto pudo pasar con el accidente de Edgar Bernal. Obviamente este video no es de él, pero esto pudo pasar. No digo que sea culpa de él, simplemente un ciclista de élite que acomoda su cuerpo aerodinámicamente. Vamos a ver el video rápidamente, solamente el pedazo del impacto. Y vamos ahí. Ciclista viene ahí con el casco mirando hacia abajo. Yo creo que eso no es correcto. No debe mirar la mirada hacia el frente. Fija hacia el frente. Entonces, creo que este comentario no sé si tenga validez. ¿Ustedes qué opinan? Y compañeros del ciclismo también se pronuncian acerca de eso. Vemos que el ciclista Massa ha pronunciado y ha tuiteado esto. Edgar Bernal sufre fuerte accidente mientras entrenaba en Colombia. El colombiano fue trasladado a la clínica de la Sabana al norte de Bogotá para ser valorado y evaluar su alcance de heridas. Que sufrió un choque. Y bueno amigos, yo me despido con lo que dijo el diario Marca en España. Así es, ha sufrido un accidente Edgar Bernal al chocar con un bus mientras se entrenaba en Colombia. Según las primeras informaciones tendría que ser operado. Y las elecciones podrías apartarle de la temporada ciclística. Ánimo y volverás más fuerte de campeones. Soy CNN España amigos. Por favor, ya sabes, like el video, comenta, suscríbete. Y nos vemos en un nuevo video de fútbol total. Chao, chao. Chao, chao. Como caballo de mocado, no le arrugue nada. Coronel Juan Carlos Castro Amórtegui, subdirector de tránsito y transporte. El día de hoy estaba entrenando el INEOS con nuestro deportista Egan Bernal a la altura del peaje El Roble. Se encuentra una buseta estacionada al lado derecho sobre la verma. Lamentablemente nuestro ciclista no la observa y colisiona con ella. En estos momentos estamos a la espera de los resultados clínicos. Quien nos dará el dictamen médico de lo que sucedió. Lamentablemente nuestro ciclista no la observa. Lamentablemente nuestro ciclista no la observa. Lamentablemente nuestro ciclista no la observa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!